Unión Cívica Radical Para Presidente y Vice 426.493 Para Senadores 385.292 Para Diputados 368.545 Alianza Popular Federalista Presidente y Vice 331.633 Para Senadores 178.454 Alianza Popular Revolucionaria Presidente y Vice 258.647 Senadores 244.343 Diputados 241.411 Votos nulos 10.713 Para Presidente y Vice Para Senadores 10.133 Para Diputados 9.560 Para Representantes de Distrito 8.405 8.405 Para Representantes de Sesión 8.162 Y para Junta de Vecinales 8.202 Federación Nacional Para Presidente y Vice Para Presidente y Vice 6.163.567 663.567 Para Senadores 645.776 Para Diputados Para Diputados 643.023 Para Representantes de Distrito 645.479 Para Representantes de Sección 645.126 Para Junta Vecinales 644.881 Alianza Republicana Federal Para Presidente y Vice 21.611 Presidente y Vice